Hola, muy buenas, soy Emanuel Gentilepatti, asesor inmobiliario con Sunset Home, la mayor red inmobiliaria de Canarias. Hoy estamos aquí en plena calle principal de las Américas, un día tan soleado a principios de abril y lo que voy a enseñarle hoy es uno de los restaurantes que considero puede ofrecerte una de las mejores experiencias aquí culinarias en Tenerife. Para serte sincero siempre he considerado que en esta zona tan turística la calidad de la comida podría ser un poco más escasa, pero una vez que empecé a trabajar hace más de un año más o menos con el Grupo Ventura me di cuenta de la calidad de los productos que tienen y sobre todo la experiencia que quieren que sus clientes vivan en sus restaurantes. Además, ya que muy probablemente eres residente canario, te invito a echar un vistazo al enlace que te dejamos debajo para ver un poco las opciones de brunch que tienen desde los 17 euros hasta 2 horas de barra libre. Ya sabes, si quieres disfrutar de una buena comida con las mejores vistas de las Américas, vien con tu restaurante. Y ya sabes, si quieres comprar o vender tu casa, Emanuel Gentilepatti y todo el equipo de Sunset Tom estaremos encantados de asesorarte en todo el proceso de compraventa de tu inmueble. ¡Suscríbete al canal!